Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar el curso sobre el plan de trabajo para mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. Para poder elaborar este plan tenemos que ceñirnos a un conjunto de procedimientos que ya han sido establecidos por la entidad sectorial. Estos procedimientos devienen de la última modificatoria importante que ha tenido la prestación de este tipo de servicios que data del dos mil veinte, se remonta a la época de pandemia y a través de la resolución ministerial tres tres nueve de ese año el MTC adecuó todos los formatos relacionados al mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. Y es a través de estos formatos que hasta la fecha desde ese entonces se vienen realizando la elaboración de estos planes de trabajo. Estos lineamientos consideran que la elaboración específica del plan de trabajos, del plan de trabajo, perdón, debe de considerar una serie de estudios que nos va a permitir determinar cuáles son las características de la carretera o de los tramos de caminos vecinales que vamos a atender y en función a eso vamos a tener luego que elaborar la propuesta. Este plan de trabajo debe de contener la siguiente información todo lo relacionado al aspecto técnico donde vamos a encontrar aparte la memoria descriptiva el inventario vial el informe topográfico el informe de suelos los informes de canteras y fuentes de aguas luego el informe de señalización vial el informe de drenaje de pavimento y finalmente el de puntos críticos para estos informes se ha creado también o se han generado unos formatos especiales que se tienen que generar aparte del propio informe es decir, aparte del documento explicativo y detallado se tienen que llenar los formatos que vamos a ver en unos instantes luego de eso se tienen que definir cuáles son las las actividades del mantenimiento periódico si bien es cierto hay un conjunto ya de actividades que están planteadas nosotros tenemos que establecer cuáles son las características de las mismas en aspectos de de metrados en aspectos de las actividades que se van a realizar los periodos en los que se van a realizar etc. y finalmente tenemos la tercera parte que es el mantenimiento rutinal que es la parte digamos que demanda más atención porque conlleva la el desarrollo de una serie de de actividades una serie de acciones ya definidas también luego tenemos los aspectos ambientales y finalmente los planos esos son los cinco componentes que van a formar parte del plan de trabajo de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales en la parte de la memoria descriptiva se tiene que considerar la descripción de los elementos viales que conforman un camino vecinal estamos hablando de la propia carretera de las cunetas laterales de las cunetas de coronación de la alcantarilla canal de riego en otras palabras de todo el sistema de drenaje tanto transversal como longitudinal que permite que la carretera pueda operar también se tiene que considerar otro conjunto de elementos y relacionados a la señalización sin dejar de lado aquellos que correspondan a los puntos críticos donde están los poblados los centros poblados algunas fallas que se puedan encontrar y demás otro aspecto que se tiene que considerar en la descripción de la memoria va a ser lo relacionado a las características físicas del camino vecinal estamos refiriéndonos en primera instancia al código de la ruta a la longitud total del tramo y luego las longitudes parciales si es que estas se han dado recuerden que en caminos vecinales es factible generar la prestación del servicio para distintos tramos de la carretera uno un tramo de cinco kilómetros para la carretera dos un tramo de seis kilómetros y así sucesivamente es factible por eso es que el segundo aspecto es la longitud del camino por tramos si es que la situación se ha generado en ese sentido luego tenemos que describir las características de cada uno de estos tramos el ancho de la plataforma de camino el tipo de superficie de transitabilidad del tipo de terreno las la señalización todo lo relacionado a los puentes a las alcantarillas y badenes y finalmente ¿no? los puntos notables todos estos aspectos todos estos elementos característicos del camino tienen que estar claramente descritos para eso vamos a tener la ventaja de poder contar con los formatos que vamos a ver a continuación los formatos que vamos a ver a continuación son versiones resumidas es decir estos tienen que estar respaldados por un informe un informe más ampliado un informe más detallado donde además de los resultados relevantes se va a indicar también cuál ha sido el procedimiento cuáles han sido las actividades una por una que se han ido desarrollando en grupos en cuanto a los formatos de informes el primero va a ser relacionado al inventario vial en este inventario que es el formato 1 vamos a colocar nosotros los datos generales del proyecto el nombre la localidad si es que hay tramos cada uno de los tramos cuál es la entrada progresiva de inicio cuál es la progresiva de final con sus respectivas coordenadas de cada uno de los tramos si hay 5 tramos será de 5 si hay de 4 será de 4 y así sucesivamente luego se tiene que indicar la velocidad promedio del recorrido el tiempo promedio que nos ha tomado todo el recorrido de ahí las fechas de la última realización del mantenimiento del mantenimiento rutinario y también del mantenimiento periódico en qué fecha se ha realizado y demás se entiende que esto tiene que estar la fecha de realización no debe ser de larga data no podríamos encontrar pues que que la última realización de mantenimiento ha sido en el año 2020 en esta oportunidad digamos porque el estado ha ido asignando presupuestos a lo largo de estos años para que se realicen los mantenimientos de forma bastante continua luego pasaríamos al informe número 2 al informe topografía el formato 2 también donde al igual que en el caso anterior vamos a considerar en inicio los datos generales del proyecto el nombre la ubicación región provincia y distrito y después vamos a describir el camino por tramos cada tramo de 50 metros y ahí vamos a ir colocando la progresiva empezaremos con la 0 0 y llegaremos hasta la 0 50 a la 0 más 0 50 luego a la 0 más 100 y así sucesivamente de cada uno de estos tramos tenemos que indicar qué tipo de terreno es si es un terreno plano si es un terreno ondulado accidentado o escarpado de ahí tenemos que indicar también cuál es la pendiente tanto la pendiente mínima como la pendiente máxima luego el ancho de rodadura es el ancho promedio para eso nosotros habremos tomado pues mínimamente dos datos el dato de inicio en la progresiva y luego el dato de la progresiva del fin de ese tramo recuerden que son tramos de cada 50 metros y por último acompañaremos el número de una fotografía se entiende que por cada tramo debería haber al menos un par de fotos o tres fotos y eso lo vamos a ir necesitando y lo vamos a ir usando a medida que se va avanzando en la elaboración de este documento el formato tres está relacionado a los daños en la superficie de rodadura igualmente se colocan los datos del proyecto su nombre ubicación la ruta y la fecha de ahí empezamos a describir también cada tramo donde hayamos encontrado daño en la superficie eventualmente también podrían considerar ustedes acá colocar todos los tramos es decir todos los tramos del informe topográfico y los pasan a este formato a este modelo podría ser no es obligatorio pero eventualmente podría darse el único formato donde van a estar todos los tramos es en el topográfico en los demás no en los demás puede ir parte nada más de o pueden ir solamente los tramos específicos donde se ha encontrado la deficiencia la característica específica en este caso en este formato tres pueden colocar acá los tramos donde han identificado daños en la superficie y luego de poner esta progresiva tanto inicio de fin colocan la información sobre el daño en el pavimento si es tipo tendrán que definir si el daño es una deformación una erudición es un bache encalaminado lodaza o cruce de agua y de cada uno de ellos tendrán que indicar el deterioro o la falla es decir la dimensión la codificación va de uno a tres donde uno es poco notorio o poco grave dos es medianamente grave y el es grave se van colocando ahí el tipo de daño y la dimensión y luego algunos observaciones o comentarios si escribiesen no es obligatorio en ese caso y finalmente la foto la foto nuevamente el número ahora podría ser la misma foto del informe topográfico podría ser pero tendría que poderse apreciar en esa foto el daño específico que se está indicando en este formato no podría ser utilizar la misma foto del del informe topográfico donde no se aprecie el daño se menciona el daño se describe el daño pero en la foto no se aprecia luego en el informe cuatro vamos a alcanzar datos sobre las canteras fuentes de agua y áreas auxiliares este formato es importante porque nos va a proveer información sobre las potenciales canteras y necesitamos material para la mejora material de relleno o también si necesitamos un lugar donde disponer de los materiales que estamos retirando y finalmente también si hay áreas auxiliares o fuentes de agua vamos a colocar acá la progresiva específica donde se ubica este esta cantera fuente de agua auxiliar luego a qué lado de la carretera está si está hacia el lado izquierdo o el lado derecho el acceso el acceso viene a ser básicamente el tramo expresado en metros que vas a recorrer desde el borde del camino vecinal hasta el punto de inicio o de entrada a la cantera etc si está al lado será pues cero metros si está distante a diez metros será diez metros si está si está algo más distante hay veces que es una cantera y que está bordeando un cerro una colina no pondrán esa cantidad de metros en todo caso le iban a establecer ya si qué tipo de área de auxiliar es si es un patio de máquinas un una zona de disposición de restos el campamento o si es una cantera una fuente de agua luego el propietario si es que hay un propietario o hay un conflicto tendrán que indicar acá que le corresponde o que tal entidad tal empresa tal comunidad ha indicado ha reclamado sus derechos sobre el predio luego las observaciones y los comentarios y finalmente la foto igualmente una foto específica donde se muestre la cantera el la fuente donde se ubica esta obra de arte de ahí van a establecer qué clase es si es puente definitivo provisional peatonal pontón túnel muro luego el tipo si es un gavión losa con viga con arco etcétera luego el material si es de concreto concreto ciclópeo reforzado mampostería y demás la condición funcional que también puede ser de tres niveles puede ser bueno si es que está limpio es decir si se le ha dado un mantenimiento apropiado puede ser parcialmente obstruido regular si es que hay cierta obstrucción la obstrucción tiene que estar a nivel del 10% nada más no vayan a pensar que parcialmente obstruidos hasta 50% no la obstrucción máxima que se permite en puentes en pontones etcétera es hasta un 20 en extremo 25% y totalmente obstruida si está por encima de este porcentaje luego la alguna observación algún comentario y finalmente una foto el formato 5b está relacionado a obras de drenaje ahí van a establecer si primero cuál es la progresiva en la que está ubicada la obra de drenaje después qué clase de obra es si es una alcantarilla una cuneta canal van una zanja etcétera luego el material si es concreto concreto ciclopio mampostería etcétera luego la condición funcional si está en condición excelente preocupante o mala luego la condición estructural después la dimensión del daño ahí van a indicar ustedes cuál es la dimensión del daño y finalmente algunas observaciones o comentarios si es que hubiesen hay ciertas ciertos caminos o ciertos tramos donde no van a encontrar ustedes obras de arte si no hay obviamente no van a poner nada no van a estar preocupados diciendo ahora qué qué pongo en este informe en el informe incluso si no hay obras de arte o perdón no hay obras de drenaje indicarán pues que no hay obras de drenaje que he realizado el recorrido verificado todos 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 los tramos no se han identificado obras de arte y listo pero no va a ser que cometan el error de que como no hay obras de arte no hago el informe ya tiene que existir el informe si no hay nada en el informe se indicará pues que no hay ¿no? pero no puede dejar de existir el informe luego tenemos el formato seis de señalización acá van a colocar ustedes información sobre las señalizaciones que puedan haberse verificado en la vía en el tramo de la vía van a colocar la progresiva luego el tipo de señalización si es reglamentaria preventiva informativa etcétera la condición de la misma si es buena regular o mala el material fibra de vidrio acero concreto madera u otros si es otros ponen cinco ya y siempre que pongan otros en observaciones tienen que indicar ¿ya? hay ocasiones por ejemplo que cuando ponen otros es porque han generado una señal temporano este hecha en el pueblo digamos que consiste básicamente en cartón pintado y forrado con este ¿cómo se llama esto? cinta de embalaje ¿ya? eh yo he visto que han hecho así en varias oportunidades de ser ese el caso lo indican en ese sentido luego la observación el comentario y finalmente la foto que corresponde en la foto se tiene que apreciar claramente la señal y la información relevante que se está buscando demostrar luego tenemos el formato siete de puntos críticos donde vamos a indicar nosotros eh si hemos encontrado fallas constructivas geológicas geotécnicas etcétera si la hemos encontrado tenemos que indicar cuál es la progresiva en la que está ya eh luego van a indicar a qué lado de la carretera está este punto crítico si es al lado derecho o al lado izquierdo algunas observaciones y finalmente la foto eh en este tipo de de planes de trabajo tienen que tener un buen archivo fotográfico ya tengan bastante cuidado al elaborar ese archivo fotográfico para eso la recomendación es que el recorrido de para la elaboración del plan lo hagan al menos este dos veces ya para que puedan elaborar eh correctamente el plan para el informe topográfico no se olviden que tienen que estar todos los puntos tienen que estar georreferenciados es importante contar con equipos eh calibrados equipos también que estén operando bien de modo tal que la georreferenciación pueda ser la más apropiada otro aspecto fundamental es que el informe topográfico tiene que comprender todo el tramo desde el punto de inicio hasta el punto de culminación ya no vayan a considerar el informe solamente en determinados sectores o solamente donde han encontrado alguna falla el topográfico es el informe más completo abarca todo el tramo desde el inicio hasta el final aún si en ese tramo no hay nada que reportar no hay ninguna falla nada de eso luego está lo relacionado a las normas ambientales acá tienen que tener en cuenta el formato de sector transportes que ha definido para el impacto ambiental de este tipo de proyectos en este informe tienen que indicar ustedes cuál es el nombre del proyecto cuál es la entidad formuladora la entidad ejecutora el tipo de intervención la ubicación de la intervención tanto en tramos perdón tanto en provincia departamento en las localidades y luego los tramos tienen que adjuntar el plano de ubicación los objetivos de la intervención y finalmente el periodo que va a durar el periodo que va a durar el mantenimiento les va a comunicar la entidad la entidad que está convocando que está solicitando el trabajo les va a indicar qué periodo tiene que corresponder acá nada no se olviden un buen archivo de planos tienen que estar presentes todos los planos que amerite ya no se no no vayan a olvidar de poner todos los los planos que correspondan a los distintos cortes de relleno etcétera también los planos que correspondan a la señalización si es que se ha identificado que tiene que reponerse esta en cuanto a a las características de estos elementos pueden consultar el expediente original de la carretera o el expediente del último mantenimiento que se ha realizado en estos van a encontrar ustedes esta información de no encontrarla tendrán que remitirse a las guías técnicas del ministerio de transportes para que en función a ello planteen estos planos las características específicas en todo caso luego viene el mantenimiento periódico en este mantenimiento periódico lo que van a considerar ustedes son las especificaciones técnicas que deben de ser extraídas del manual de carreteras y del manual de las especificaciones técnicas de a partir de a partir de estos dos documentos se va a generar las especificaciones técnicas de las partidas que se van a ejecutar en el mantenimiento periódico más o menos como está ahí no este por ejemplo el perfilar de la superficie van a extraer la parte de la descripción luego está también la parte de los materiales equipos que se debe considerar el procedimiento de construcción la aceptación de trabajo la medición y el pago la modalidad del esquema de pago también de señalización y demás un aspecto importante que ustedes deben de considerar en este plan de mantenimiento periódico es que las partidas ya están definidas ya las partidas son estas que están viendo ahí en pantalla obras preliminares transporte obras de arte señalización etc de cada una de ellas van a elaborar su presupuesto de acuerdo a lo que hayan identificando al momento de elaborar los datos del informe del plan de trabajo y consideren siempre los insumos que se va a requerir la mano de obra apropiada que se va a necesitar para desarrollar estos trabajos los costos de alquiler de de los equipos de las maquinarias que se van a utilizar con eso van a generar su presupuesto este presupuesto es específico para el mantenimiento periódico no vayan a considerar un este presupuesto en otro sentido ya el presupuesto del mantenimiento rutinario es distinto su esquema de cálculo también es distinto ahora lo vamos a ver la tercera fase de la elaboración del plan está orientada específicamente al mantenimiento rutinario se va a denominar así porque este mantenimiento se va a desarrollar a lo largo de un periodo para poder definir cuáles van a ser las actividades del mantenimiento rutinario los recursos que se va a requerir la mano de obra el presupuesto se tiene que establecer primero los resultados de tipologías de camino de los tramos que nos han que nos han asignado para eso se tienen que estimar los cuatro factores para definir el tipo de camino el factor de relieve el de drenaje el de calzada y el de vegetación a través de estos cuatro factores vamos a poder establecer nosotros cuál es el tipo de camino algunos de estos factores como el de relieve y el de drenaje tienen subíndices y algunos otros como calzada y vegetación no pero cada uno de ellos tiene tiene su su fórmula para poder obtener los índices si hablamos del factor relieve lo primero que tenemos que determinar es la pendiente ponderada el índice de pendiente ponderada como es una pendiente ponderada nosotros vamos a ir estimando a lo largo de un kilómetro de recorrido o de cada un kilómetro de recorrido los distintos tramos con las pendientes que le correspondan por ejemplo acá dice que tenemos trescientos metros con una pendiente de seis luego tenemos otros trescientos metros con una pendiente de menos ocho de ahí tenemos otros trescientos metros con una pendiente de siete punto cinco y finalmente cien metros con una pendiente de menos seis punto cuatro como es una ponderación va a ser una ponderación aritmética entonces simplemente sacamos la suma de productos dividimos entre la suma del kilómetro de los mil metros y nos va a salir un valor en este ejemplo nos sale siete punto nueve ese valor lo contrastamos con los las pendientes ponderadas de la tabla gema y en este caso nos indica que le corresponde el factor de tres y ya tenemos ahí nuestro primer factor luego hacemos lo mismo con el factor de relieve acá vamos a tener en cuenta que puede ser el índice de estabilidad de talud puede ser en roca fija o mejor dicho el índice de pendiente de talud va a tener tres componentes roca fija roca suelta y material suelto de cada uno de ellos nosotros vamos a ir determinando sus subíndices una vez que hemos obtenido los subíndices vamos a aplicar la fórmula la expresión vamos a sacar un promedio simple en este caso sería de 1.33 y ese valor lo vamos a trasladar nosotros para calcular el factor de relieve como el índice de pendiente ponderada era tres ahora el índice de estabilidad de talud es 1.33 con eso nosotros calculamos la expresión del factor de relieve reemplazamos en la fórmula y nos va a dar un resultado de 1.88 nos trasladamos a la tabla de gema y ahí vemos que ese valor cae dentro del rango de 1.5 a 2.5 y le corresponde un valor de 2 entonces ya tenemos ahí nuestro segundo factor o perdón nuestro primer factor de relieve trabajamos de la misma forma con el factor de drenaje donde vamos a tener dos subíndices el índice de obras y el índice de precipitación pluvial de cada uno de ellos igualmente calculamos su índice y luego lo ajustamos según los valores de la tabla G una vez una vez que tenemos estos valores en este ejemplo el índice de obras de drenaje es de 2 y el índice de precipitación pluvial también de 2 aplicamos la expresión y nos va a dar un valor para el ejemplo el valor que nos da es 2 y este valor recae dentro del rango de 1.5 a 2 y le corresponde un factor de 2 entonces el factor de drenaje va a ser igual a 2 ya tenemos dos factores tenemos el de relieve y ahora tenemos el de drenaje el tercer factor va a ser el de calzada acá procedemos de la misma forma consideramos la calzada el ancho de calzada cada kilómetro por si acaso si al final del tramo nos queda un parcial del del kilómetro es decir nos queda 580 metros 489 748 lo que fuese consideramos ese tramo nada más para los cálculos respectivos vamos a calcular el ancho promedio ya en este caso es de 4.8 y lo calculamos con la tabla gema nos indica que si es más de 4.5 metros le corresponde un valor de 2 por lo tanto el ancho de calzada el factor de calzada también es de 2 luego tenemos el factor de vegetación acá tenemos que establecer nosotros cuál es el ancho promedio por lo general es de 3 metros a cada lado la longitud va a ser de 1 kilómetro el número de cortes por lo tanto que le va a corresponder va a ser 3 y a esto le corresponde un trabajo realizado de 1.8 hectáreas por kilómetro y con eso obtenemos nosotros nuestro valor como tenemos 1.8 kilómetros estamos dentro del rango de abundante porque dice que el área de roce es igual o mayor a 1.8 entonces como ya tenemos nuestros cuatro factores aplicamos la expresión tenemos el factor de relieve de 2 drenaje de 2 calzada de 2 y vegetación de 3 aplicamos la expresión y nos va a dar un resultado en este ejemplo el resultado que nos da es de 2.15 contrastado con los rangos de la tabla gema ese valor le corresponde al tipo 3 entonces por lo tanto ese tramo ese kilómetro es de tipo 3 ojo vamos a sacar así la tipología por cada kilómetro y de cada kilómetro vamos a ir generando la misma información al culminar vamos a tener más o menos un ejemplo parecido un caso parecido este ejemplo obviamente con muchos más kilómetros el kilómetro 1 es de tipo 2b el kilómetro 2 es de tipo 1b el kilómetro 3 es de 2b y así sucesivamente el nivel de servicio va a ser siempre b para caminos vecinales por el bajo tránsito que hay si el tramo tiene 5 kilómetros sería de 5 los los tipos ¿no? hacemos la sumatoria de tipos similares y nos da en este ejemplo que tenemos un kilómetro del tipo 1b 3 kilómetros del tipo 2b 1 kilómetro del tipo 3b con eso ya nosotros podemos empezar a plantear nuestras nuestros valores reajustados ¿no? generamos el consolidado de clasificación esto no tampoco y de ahí nos vamos ya a establecer cuáles son los rendimientos y las cargas de trabajo de acuerdo a la información que hemos obtenido y también de acuerdo a los ajustes que debemos hacer en función a la tabla general las partidas que vamos a considerar en el mantenimiento rutinario son las que ven ahí ¿no? son en total esas partidas no hay más ¿no? incluso la periodicidad la frecuencia de realización de estas también está establecida de esta tabla tenemos que trasladarnos nosotros a esta tabla ¿no? donde le vamos a adicionar los costos cuál va a ser el costo por actividad de cada una de las actividades que correspondían entonces elaboramos este cuadro y procedemos a determinar los la estacionalidad la estacionalidad por si acaso ya ha sido establecida por la entidad sectorial lo único que van a tener en cuenta es seguir la prioridad que la entidad sectorial ha establecido administración ha definido ya que prioridad tienen las diferentes actividades del mantenimiento rutinario ¿no? el bacheo es una de las principales actividades por lo tanto va a tener siempre o casi siempre prioridad uno el único periodo en el cual va a tener prioridad dos es en el de lluvias de ahí casi siempre es la primera prioridad una vez establecido eso tenemos que calcular el número de trabajadores por cada una de las actividades que se van a desarrollar rápidamente para ver esto vamos a suponer que tenemos un camino de 42 kilómetros y que se ha determinado que 7 kilómetros pertenecen al tipo 1b 28 al 2b y 7 al 3b en función de eso vamos a establecer nosotros nuestro tipo o nuestra cantidad de trabajadores de acuerdo al GEMA dice de acuerdo al GEMA para el 1b se requieren 5 se requieren trabajadores por cada 5 kilómetros para el tipo 2b es 3.5 para el tipo 3b es 2.5 como nosotros tenemos en el tipo 1 tenemos 7 kilómetros quiere decir que vamos a necesitar 1.40 trabajadores es un trabajador por cada 5 kilómetros para el tipo 2b vamos a necesitar 8 trabajadores para el tipo 3b vamos a necesitar 2.8 trabajadores sumamos estos valores y tenemos 12.20 trabajadores haciendo los redondos que corresponden nos quedan 12 trabajadores esa es la cantidad de trabajadores que vamos a requerir para estos este tramo en conjunto de ahí procedemos nosotros a determinar las cargas de trabajo por cada una de las actividades para este ejemplo vamos a utilizar la limpieza de cunetas nos vamos a la agrupación que se ha generado de acuerdo a los kilómetros que correspondan y para este caso de limpieza de cunetas tenemos que en kilómetro 1b que es de 7 kilómetros vamos a tener una cantidad de extensión para limpiar de esto nosotros determinamos cuáles van a ser las cargas de trabajo para ello primero la carga de trabajo la tenemos que establecer con la tabla gema para el 1b es de 4700 metros lineales y lo dividimos entre la cantidad de kilómetros le corresponden 7 kilómetros el resultado va a ser 671.42 metros lineales por kilómetro la frecuencia que le corresponde a este a esta cantidad de áreas es equivalente a 1 lo multiplicamos por 1 y nos va a dar el mismo valor para el tipo 2b nos resulta que tenemos 16600 metros lineales para un tramo total del tipo 2b de 28 lo dividimos y tenemos 592.86 de acuerdo a la tabla gema le corresponde 1200 metros lineales por kilómetro por lo tanto lo multiplicamos por 2 y nos va a salir este valor de 1.185 metros lineales por kilómetro para el tipo para el tipo 3b hacemos lo mismo y nos va a resultar 1714.28 metros lineales por kilómetro esos son los valores con los cuales vamos a trabajar finalmente finalmente tenemos que hacer el reajuste correspondiente multiplicamos estos valores que hemos obtenido recientemente por la cantidad de kilómetros ¿no? 671 por 7 y así sucesivamente y nos sale un total de 49.899 puntos 78 metros lineales al mismo tiempo calculamos el valor con la tabla gema y nos resultaría 53.200 como estamos por debajo calculamos el incremento que es 3.330 .22 metros lineales por kilómetro que corresponde a un porcentaje de 6.20 ese es el incremento vamos a decir ¿no? entonces ya tenemos nosotros nuestras cargas de trabajo reajustadas que vendrían a ser estos datos de acá y con estos datos es que vamos a determinar la cantidad de personal y todo lo demás que viene a continuación primero establecemos el número de días de trabajo dice para la actividad reajustada de limpieza de cunetas vamos a requerir 49.899 metros lineales trabajando una cuadrilla con un rendimiento de 480 metros por día dividimos estos 49.899 metros entre los 480 metros por día y nos van a salir 104 días esta es la cantidad de días que necesitamos para realizar la actividad de limpieza de cunetas a lo largo del año vamos a requerir 104 días para esto teniendo en cuenta que vamos a tener una cuadrilla de 4 trabajadores vamos a realizar la actividad a lo largo de estos 104 días luego procedemos nosotros a la programación anual vamos a distribuirlo a lo largo del año considerando la estacionalidad dice la limpieza de cunetas entre los meses de enero febrero marzo abril mayo es prioridad uno por lo tanto se tiene que realizar con una mayor cantidad de días lo distribuimos a lo largo de todo el año y luego sacamos la programación mensual y así vamos a seguir realizando esta misma actividad con todas las partidas que conforman esta propuesta hay que recordar que para poder tener una mayor precisión al momento de elaborar este documento este plan de trabajo tenemos que considerar tener un equipamiento mínimo un GPS camas de video altímetro lincha lo determinante es un GPS que esté bien calibrado para que pueda tomar datos bastante precisos bien sería todo en esta oportunidad si tuviesen alguna consulta queda atento para poderla atender bien si no hay preguntas muchas gracias por la atención prestada la PPT se les va a hacer llegar a través de la escuela le solicitan para que les haga llegar la copia que corresponde muy buenas noches con todos permiso lappen lo que le solicitan lo que le solicitan es la 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 Gracias por ver el video.